¡Gracias! ¡Gracias! Dios está aquí Tan cierto como el aire me respira Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le abro me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire me respira Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo me puede oír Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta siempre siempre no 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 y hay y hay y hay